Ah, pues eso es un asunto del movimiento, del partido. Lo ideal sería que todos tuvieran la misma oportunidad. Yo sí puedo decirles que no tengo preferencia por ninguno. Para mí, todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera. Reúnen todos los requisitos, tienen un perfil excepcional. No solo son de los mejores servidores públicos, administradores políticos de México, sino del mundo. Y vuelvo a repetir, no es fácil gobernar. No es que es un actor, un cómico que le cae muy bien a la gente, un artista, un millonario. No, 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 no. Por eso la política es un oficio, un noble oficio, que no solo requiere de la más alta calidad espiritual, sino de experiencia. Y por eso estoy muy contento, mucho, mucho, muy contento, porque los que están son de verdad, de primera. Sería lamentable, ¿no?, que iniciara un proceso de transformación, no tuviésemos opciones para garantizar la continuidad con cambio. Entonces, Claudia, muy buena. Marcelo, muy bueno. Adán, muy bueno. Y todos los demás. Por eso yo digo, hay polarización. No, hay politización. Entonces, al que se quiere pasar, de listo, no le va bien.